Hoy es 6 de enero, hola a todos como están, bienvenidos, hoy se parte la rosca de reyes en muchas casas, claro, en esta casa no habrá rosca de reyes, ni hoy, ni mañana, ni nunca, no, no es cierto, no se crean, lo que pasa que yo no hago eso de la rosca por, ya estoy gorda, no, no es cierto, ya tragué tanto en, di a la acción de gracia, navidad, año nuevo, uuuh, no, mucha comida, no, no, no se crean, yo nunca hago eso de la rosca de reyes, porque eso de la rosca, pues imagínense, necesitas tener amistades o familias para que vengan a tu casa y partan la rosca y todo eso, y yo como no tengo ni amistades ni familia, pues mi familia está en México y solo tengo una hermana que vive súper lejos de aquí, así que, y si la invito ni va a querer venir porque ella, pues anda en sus cosas, verdad, anda ocupada también en su, en su hijo y en sus cosas, pues bueno, yo dije, no, no, ni haremos eso, mi hijo, si, si, por qué no lo hacemos, si, tú vas a hacer los tamales, le dije, jaja, y mi hija, la de dos años va a hacer la tole, ay, claro que no, si parte la rosca, al que le sale el, el monito, pues ese va a tener, ese trae los tamales y al otro que le salga, pues trae la tole y todo eso, pues bueno, yo no, no vamos a hacer nada de la, de la rosca el día de hoy, miren, fui a la tienda y me compré este té que ya lo había, ya lo había visto que muchas personas dicen que es bueno, yo ya me tomé uno, pero la verdad, el sabor, para abajo no me gustó, trae pimienta, oh, está picante, es picante este té, así que yo lo probé, pero, ah, me gustó en la forma de que si te ayuda, vas al baño y todo eso, pero pues yo creo que para, yo no creo en los té, la verdad, no creo que un té te va, te va a bajar de peso, tienes que tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, ya saben, que no hay cosa mágica para bajar de peso, pero yo dije, bueno, que quita y pruebo, lo probé y me gustó este té, y también estoy tomando este que es el té verde, a mí me encanta más el té verde, este solamente he tomado uno, pero yo no soy amante a los té, me gustan los té, pero, una vez a la semana un té, yo digo, está bien, yo no soy adicta a estas cosas de los té ni nada, de vez en cuando me tomo uno, así que están súper, pero, como les digo, probé uno, este, el sabor es feo, a mí no me gusta la verdad, no me gustó, es horrible, pero, si te ayuda esto, me quedé, oh, este té es bueno, dije yo, voy a seguir probándolo más adelante, así que me compré los té, y también, miren lo que agarré, agarré esta bolsa de semillas, que trae bastantes semillas diferentes, un sinfín de semillas, y trae lo más bueno, miren, omega 3, que bueno para el cuerpo, trae almendras, trae pasas, trae almendras, trae semillas de calabaza, oh, miren, no, oh, cranberry, dice que otra cosa, bastante semillas trae este, miren, a mí me encanta comer esto, y a mis hijos también les gusta, así que yo siempre le, me gusta comprarle este tipo de cosas, este ruido que escuchan, es obri que está en la sala, haciendo sus pendejadas, jugando por allá anda esa niña, así que me compré estas semillas, y también pasé agarrando un paquete grande de pollo, que lo tengo allá, y compré de estas calabazas, que son mis favoritas, aunque ya estaban un poquito más duras, pero bueno, dije yo, no importa, yo me las llevo para hacerlas con ensalada, me gusta comerlas con pescado, o con pechuga de pavo, pues bueno, me voy a quedar aquí en mi cocina, cocinando, y después voy a ir allá afuera, porque están trabajando, ven a bailar, esta comidita es la que me sobró de la cena, y van a creer lo que me pasó, que se metió un ratón a mi casa, y me andaba jodiendo, compré unos bultitos de maseca, así pequeñito, y me lo rompió, así que tengo este costal que es de arroz, miren, puro arroz, y lo estoy poniendo, lo puse en este container, tengo otro de estos, lo estoy poniendo aquí, lo puse en esta bolsita, todo lo estoy poniendo acá, es porque ese, ay, no sé, cómo, por dónde se metió ese ratón, porque si no me va a romper todo el costal de arroz, miren, aquí estoy ahorita, todavía tengo bastante arroz, aquí voy a buscar otro container de estos, son los containers los que yo ocupo de la, de la proteína que yo tomo, así que lo, lo limpie, lo lave bien, y ahí quedó, estamos, andamos, este, tratando de matar ese miserable ratón que se metió, ay, no, si, mami, se metió un ratón y nos rompió las bolsas de maseca, ay, sí, qué horror, porque cuando yo se lo corre, aquí puedes echar todo tu teléfono, tu dinero, tu, tu identificación, está bueno, vamos a ir a una tienda de Levi, vamos a ver allá que están agarrando las otras chamarras, mira que los playeras están acá, medianas, ven, Aurín, mira, tiene, porque algunas no tienen, y esta es una, y esta es una, esta también es una negra, hay luchas aquí, una de estas se va a llevar a mi marido, así que le gustó la color negra, pues no sé, cuál te vas a llevar, cuál te gusta a ti, están comprando las chamarras, tan baratas, tan en descuento, y pues si eso se llega a vaciar, hay que tener una cabeza, cuidado con eso, no tiene nada en la tienda, mira, si, si le queda a tu papá, si te queda a ti, ustedes son el mismo, ya me gusta igual que el papá, te botonan, las dos están bonitas, si estás gordo, te conviene más la negra, pero si estás flaco, te queda eso, le vas a comprar a Maiko también, hay Maiko, mirete, comprando la zona, si, es malo le queda a él, porque él está delgadito, él está en la etapa de que le queda, lo que sea, si te queda bien ese Maiko, así te vas como todo un hombre, soy un hombre, no te vas a comprar, no te vas a comprar, Esa es una buena, ¿cuál es una buena? pues tú, ¿cuál te gusta? las dos, la buena. ¿cuál te vas a llevar? te voy a llevar esa. ¿la negra o esa? la negra, dejo esa. ¿te vas a llevar Maiko a esa? la guardia abajo anda, te ve bien perrono con eso, está bonito ese color, buscando ropa en la tienda de Levi, y esto está en remate, ¿se ve? no. ¿no? ¿sí? todo esto Maiko, están en remate, están en descuento, están viéndola. ¿es un servicio de descuento? es un servicio de Levi, ¿es? mira, ¿cuántos son los descuento? pues no sé, hasta menos, pura gente, ¿sabes sabroso este? 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 ¿en el carro Maiko? ¿a tú? Maiko ya lo quiere probar. ¿sabes sabroso este? si está tomando la vena. ¿sabes sabroso? ¿no estamos en el carro? a mí se me antojó uno por eso. ¿sabes sabroso? ya salimos del centro comercial. ahí va Maito trae su como se llama Maito? Blue Raspberry Blue Raspberry el Blue Raspberry y galletas pasamos comprando galletitas un pastel si también venden y ahorita vamos a ir a ver que buscamos para cenar solo pasamos por la tienda de Levi y compramos una chamarra y así que todo pasamos aquí a la gasolinería a poner el gas miren allá está mi marido poniendo el gas ya andábamos bien un poquito gas este vamos a pasar a la tienda como se llama esa tienda que yo nunca voy por cierto pero no sé ni como se llama la tienda de Kohl's Kohl's creo que se llama Kohl's acá viene el gringo Kohl's Michael me anda corrigiendo vamos a pasar esa tienda porque encargué unas cosas por Amazon y no llegaron bien así que vamos a ir a regresarla supuestamente que ahí se regresan así que ahorita vamos a ir para allá venimos del mall andamos pasando en el mall todo el día trabajando todo el día chambeándole ahí y pasamos por la gasolinería del santos a poner el gasolinería aquí es más económico más barato ¿lo vas a abrir eso? me compré este de frambuesa no de frambuesa ¿de qué era este Michael? blue raspberry está rico está rico ya tiene bastante pero no se puede vamos a sacar ajá y ahorita vamos a ir a agarrar la L y vamos a agarrar pizza mirá ay qué rico Michael está sacando los pollos allá abre los pollos Michael y con que no me gusta la ranch ay si a mí no me gusta no me den poils